muy buenas bienvenidos capítulo 7 26 estás en libro tecno bienvenidos en esta etapa de techno house house electro house ya entramos en lo que es la etapa de la música techno ya sabéis poquito a poquito sin prisa vamos recorriendo un montón de estilos siempre dentro como digo del tecno house el tecno más adelante pues pondremos idm y hard techno venga vamos a empezar y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.